Con fecha de 21 de febrero emitimos el decreto que dispone el llamado al concurso para cubrir el cargo de defensor del pueblo, de defensor adjunto y el defensor de derechos de las personas mayores de la ciudad de Paraná. Es muy importante avanzar en este sentido porque hasta el momento son cargos que están acéfalos, necesitábamos esperar que se produjera la primera sesión, que en este caso se va a llevar a cabo el 19 de marzo, en el cual se va a constituir la comisión de enlace que requeríamos para llevar adelante este concurso. Resulta clave justamente que en el plazo más breve posible puedan cubrirse estos cargos porque como hemos venido explicando, esta cefalía con que hoy nos encontramos no está previsto legalmente como pueda cubrirse, así que hasta ahora el organismo ha seguido funcionando dentro de lo posible, pero necesitamos a la brevedad tener los defensores designados. La mayoría de las fechas del cronograma están establecidas en la ordenanza de creación de la defensoría, tiene un plazo de inscripción de 15 días hábiles y de ahí en más se empiezan a desarrollar otras instancias que es la impugnación de los candidatos, la resolución de esas impugnaciones por la comisión de enlace y una vez que se queda definido el cronograma definitivo de los inscriptos, ahí vamos a fijar las sesiones especiales donde se le van a tomar las entrevistas a todos los postulantes. Como recaudos, bueno, se les pide sus antecedentes personales, sus antecedentes académicos, títulos, cursos, experiencias en lugares similares a los que se pretenden postular y además se les pide un proyecto que tiene que estar elaborado con las tareas que ellos pretenden llevar adelante en la defensoría. Cabe recordar que eso lleva una instancia de entrevistas con el Pleno del Consejo Deliberante y son ellos los que en definitiva van a evaluar las condiciones personales de cada uno de los postulantes.